...que han surgido son las estadísticas del año 2010. Esas estadísticas dicen que Argentina llegó a 5.300.000 turistas arribados. Esto es un récord, nunca habíamos llegado a este número. Hemos recibido en el 2010 más cantidad de turistas que Brasil. Brasil moviliza el 60% del Producto Bruto de Latinoamérica y son pocos los sectores que pasan a Brasil en materia económica. Turismo ha sido uno de ellos. Hoy el turismo representa el 5,9% del Producto Bruto Nacional. ¿Cómo se distribuye ese 5.300.000 turistas en el país? El primer destino que se distribuye, sin ninguna duda, es Buenos Aires. La primera región que se distribuye. El 70% o el 60% del público queda en Buenos Aires. Después va la Patagonia, después va el litoral y después viene al norte. ¿Qué dice ese mismo informe? Que la región que más creció respecto al 2009 con 2010 es el norte argentino y creció un 22,7%. Esto proyecta al norte argentino como uno de los grandes protagonistas que va a tener el turismo. ¿Cuáles son las ciudades del norte argentino que presentan el crecimiento? Todas. En forma pareja lo presenta Samiria Tucumanta, Fidel Valle, Zafayate, Jujuy, La Colorado, Mauacá. Bien, esto se debe, obviamente, primero a un trabajo de difusión. ¿Y qué atrae justamente al turista extranjero a que visite el norte? Es de un sinfín de factores. Se debe a que hay una política a través del INPROTUR, el Centro Nacional de Promoción Turística de la República Argentina, que Tucumán forma parte del directorio de ese instituto hace más de 5 años, 4 años. Tiene que ver con una política agresiva que tiene el país, tiene que ver con una penetración que se ha hecho en el mercado de Brasil. Brasil representa hoy el 30% del turismo que llega al país y se da una cosa pareja entre lo que va a Brasil y lo que viene a Brasil. La balanza turística está bien. Tiene que ver con que Tucumán hace 3 años está en forma continua y permanente en las 4 ferias internacionales más importantes del mundo. Hablo de la Feria de Londres, de la Feria de Madrid, de la Feria de Berlín y la Feria de París. Entonces cuando uno va a esa feria dice, ¿y para qué vamos a esa feria? Vamos para esto. Vamos para ir consolidando año tras año que haya mayor movimiento turístico. Esto no se logra de un día para otro. No es que usted va a las grandes operadoras del mundo, toca el timbre y dice, mire, acá soy de Tucumán, vengo y quiero que me venda. Eso se va logrando gradualmente, se va logrando junto con un crecimiento del destino. Hoy no es casual que tengamos 26 hoteles inaugurados, que tengamos 15 hoteles en construcción. Todo esto son indicadores buenos que dicen que Tucumán, si uno lo mira, en el 2015 va a encontrar un Tucumán con un crecimiento mucho más grande que el que tiene hoy todavía.